El candidato a la alcaldía del Distrito Central, Davida Chávez Madison, asumió ayer la presidencia del Comité Central del Partido Nacional. En la convención se juramentaron los convencionales propietarios y suplentes a nivel nacional, así como las autoridades departamentales y municipales. El nuevo presidente del Partido Nacional manifestó que esta institución política evitó que Honduras a cayer en el socialismo del siglo XXI, como en algunos países de Latinoamérica. Que Honduras cayera en lo que cayeron otros países del continente, sumergidos en el socialismo del siglo XXI. Liderada por la Venezuela de Chávez, pero el Chávez mal. Por la Cuba de los Castro, por la Bolivia de Evo, que hoy sería precisamente la Honduras de los Zelaya, como que si esto fuera un botín para repartirse. Nuestro partido sabe que la única manera de que el socialismo nunca llegue es a través de la voluntad del pueblo hondureño. A eso de la oposición, del insulto, de la descalificación, quiero decirles desde acá que orgullosamente soy cachureco. Tomás Zambrano fue juramentado como el nuevo secretario. Las autoridades se integraron con los nacionalistas de los dos movimientos que fueron a las elecciones internas. Chávez aseguró que este partido no tiene dueño y llegarán unidos para ganar las próximas elecciones generales. Este es un partido que no tiene dueño, más que el clamor popular reconocido por el nacionalismo. Hoy heredo una cultura de esfuerzo y no del privilegio. A cuatro días de la convocatoria a las elecciones y a 190 días para elegir a nuestros nuevos gobernantes, yo quiero un presidente que trabaje contra mano. Acá en la capital de la república vamos a pegar la más grande historia, arrolladora, victoria que haya pasado en los comicios generales. Y a una sola voz les garantizo que el voto de la capital, el voto de Francisco Morazán, es para papi a la orden como próximo presidente de Honduras. Pese a que a dicha convención no llegaron reconocidos líderes como Mauricio Oliva, Armando Calidonio y Ricardo Álvarez, Narria Fura aseguró que están más unidos que nunca para convertir al partido nacional en el gran triunfador de las elecciones generales. 28 de noviembre, seis meses, cinco días hoy, donde como partido, la unidad, la fuerza del partido tiene que estar claras y reglas claras con una nueva ley electoral más reforzada para que todos los hondureños nos sintamos tranquilos y orgullosos de demostrar que en Honduras la democracia se respeta el voto de la gente. El presidenciable en un discurso conciliador y no de confrontación aseguró que está listo para gobernar el país que llegará a servir y no a servirse. El dinero no me emociona, no es mi Dios, no estoy enamorado del dinero, pero sí del trabajo y poder servir, ténganlo por seguro. Y a eso me he acostumbrado toda la vida, 44 años, sin estar en un puesto político, para poder trabajar, poder servir. Trabajemos en silencio, hagamos bien nuestro trabajo, que los resultados se van a ver el 28 de noviembre. Narria Fura aseguró que su mejor carta de presentación son sus logros y no sus promesas. Peñarle a la gente, decirle, esto es lo que puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Y hacerlo y marcar la diferencia y poder llevarle a la gente bienestar. Políticas partidarias convertidas en políticas del bien común para poder ayudar a la gente. A su estilo concluyó mostrando sus nuevos burros, los cuales estrenó ayer y los gastará recorriendo Honduras en busca de la presidencia. Me puse unos burros nuevos. Son un poquito más piqueteros que los que he usado antes. ¿Saben por qué? Porque hoy me estoy comprometiendo más para trabajar y servir cada día más. Con las imágenes de Luis Zelaya y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres hable como habla Televisión Digital.